Son 106.5 En la simpatía del electorado Algo que a mi me parece muy lógico Porque diciembre siempre es Un mes del gobierno Y como le va al gobierno en diciembre Le va al partido de gobierno en diciembre Y como consecuencia le va Al candidato del partido de gobierno En diciembre Entonces claro porque ha pasado El PLD está en un proceso O estaba en un proceso de recomposición Ahora que pasa Que esa encuesta Sigma 2 En el día de hoy Leonel En el día de su cumpleaños La ha desacreditado diciendo Que es una encuesta de Palacio Y que una encuesta no puede hacerse Para medir la simpatía de los partidos Sino que mida la simpatía de los candidatos ¿Y qué decía Fungloder en el pasado? Efectivamente yo tengo un estudio Del año 2016 Que realizó la unidad de partidos políticos Y sistema electoral de la Fundación Global Democracia y Desarrollo El estudio se titula Las encuestas electorales de 2016 Y el nivel de error en sus predicciones Un estudio de Fungloder dice Que la firma encuestadora Sigma 2 Fue de las que más acertó En el proceso electoral del año 2016 En el nivel presidencial Que la firma encuestadora Que fue la única que dijo que tenía ese sentido La firma encuestadora que hoy Leónel dice que es una firma encuestadora De Palacio Que no cree en ella Que la utilizan del gobierno Que no mide los candidatos Sino que mide los partidos Esa misma encuesta dijo Fungloder La fundación que él preside Que fue de las encuestas Que más acertó en el nivel presencial En el año 2016 Entonces ahí uno ve la contradicción Y por eso digo que aquí Las posiciones políticas Varían en función De cómo soplar los vientos A según Ahora Esto no significa Que la encuesta no midió En el nivel presidencial A los precandidatos A los candidatos presidenciales Porque la encuesta no midió Lo que pasa es que una encuesta Publica lo que quiere O sea usted publica Usted publica los datos Que usted entienda Lo van a publicar En función de la estrategia Política de cada quien Hoy publicaron lo de los partidos Que es 39.5 el PLD Mira en la de los candidatos presidenciales En la de los candidatos presidenciales Leónel está en un lejano tercer lugar Muy feo Y Gonzalo Castillo lo supera por 13 puntos Por 13 puntos lo supera Y Luis Sabinader Con un estrecho margen Se coloca en la La primacía del electorado Que eso lo han dicho Los propios voceros oficiales Del PLD Del PLD Lo han reconocido Entonces Pero claro A mí no me sorprende Yo creo que la gente Que está aquí Ahorita vamos a abrir las líneas Que en diciembre El PLD aparezca Como el principal partido El partido que está En la simpatía del electorado Primero porque viene Atravesando Atravesó una Una crisis política Y un proceso de reestructuración Y la superó Y la superó Y ahora Porque señores Estamos también En diciembre Yo creo que no la ha superado Todavía Y el partido De la liberación dominicana Ha venido con una campaña De Caja navideña De su imagen institucional Ha venido con una campaña De restablecer su imagen institucional Y que parece Ahora 10 puntos De noviembre a diciembre Me parece mucho Y también Encontré raro Que no se den Los datos del candidato Pero me parece Pero me parece mucho Yo Perdón Y el partido De la liberación dominicana Yo no veo razones Quizás El impulso inicial De la salida de Leonel Lo pudo Pudo detener Esa Esa fuerza Ese empuje Pudo bajar O estabilizarse En un nivel Ahora ¿Cuál sería la razón Para que el PRM Baje 5? El PRM El PRM Que dijo Dijo Julio que bajó 5 Pero tú ha visto Todas las propuestas Del PRM ¿Cuáles son las propuestas Del PRM? Para que un partido Baje 5 El desastre Oye Para bajar 5 Tiene que ser un desplome Criticar 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 Yo no veo razones Para un 10 No hay plataforma No hay propuesta No hay nada Si me permite Cristian Te doy un detalle Mira Para nadie Es un secreto En República Dominicana Que aquí se ha estado Dando en los últimos 40 45 días Quizás 50 días Se han estado Conjugando dos fenómenos Que uno Es Contraparte Del otro Por un lado El PRM No ha podido Resolver Al día de hoy Al día de hoy No ha podido Resolver La estructuración De una propuesta Municipal En el nivel nacional ¿La tiene? Perdóname Elizabeth Por favor Yo insisto Hoy En los 239 Distritos Municipales En los 158 Municipios No hay una propuesta En noviembre No la tenían Y hoy no lo tienen Pero perdóname Pero perdóname Hay un desastre Tal Que la gente Se ha dado cuenta Que es improvisando Que están Candidaturas Por doquier Escúchame Improvisando candidaturas Por doquier Hoy tú vas a Santiago Y te sorprende Pero ¿Y cómo está Este hombre proponiendo Hoy su vicealcardeza? Pero ¿Y eso no pasó? ¿Pero qué es esto? No Tiene La misma propuesta Hasta el 3 de enero Se puede proponer La misma propuesta Del alcalde de Santiago Es una improvisación Entonces Ese es un fenómeno Que está por un lado Que obligatoriamente La gente lo está viendo Y reduce La perspectiva electoral Del PRM Y por el otro lado Tú ves a un PLD Que yo no sé Dónde duerme Gonzalo Castillo Pero todos los días Todos los días Visita Tres demarcaciones Tres demarcaciones Por la mañana una En la tarde otra Y en la noche otra En apoyo A los candidatos municipales Y yo veo Así mismo está Luis Abinader En apoyo a los candidatos Sí mi amor Yo sé que está en la calle Pero hay un Hay un elemento atrás Que le Le crea problema Primero Cuando Luis Abinader Va a San Juan de la Maguana Y se sienta En una jipeta Con Hanoi al lado Y Hanoi se pone a bocir A Leonel presidente Con Luis sentado al lado Hay una locura Cuando Juan Cuando Luis Abinader Llega a San Cristóbal Y se sienta al lado Al senador Rodrígue A mi hermano Franklin Y Franklin Tiene bandera Y gorra de Leonel Con Leonel Está creando Un conflicto En el discurso Que están presentando Entonces Y así es en cada municipio Mi amor Hay un problema Tú tienes A un candidato Tú tienes aquí Tú tienes aquí Un candidato Pero Luis está apoyando Tú tienes aquí Luis está apoyando La tránsula Tú tienes aquí Un candidato Del partido Alianza País Que viene Que viene y te acaba Que viene y te acaba Con su aliado Del PRM Que viene y te acaba Con el PRM Bartolomé no está En la alianza De alianza País Pero es tan aliado Mi amor Entonces Ese discurso Que ha generado Tanta confusión Nosotros lo dijimos aquí Esta alianza Lejos de ayudar A desayudar Volpele Por eso es Patrón Y ya con esto Le doy paso a Elizabeth Por eso es Y es bueno Que la ciudadanía Esté alerta Y esté atenta Porque aquí nadie Es tonto Por eso es Que se ha iniciado Toda una campaña De descrédito Hacia la Junta Central Claro que sí Consuelo fue la primera En la secuencia Si usted lo ha dicho Porque se necesita Buscar Construir un relato Que justifique La derrota La derrota En febrero Estamos Para que la gente Para darnos a entender Nosotros nos acercamos A un proceso electoral Donde yo le voy a poner Un mapa claro En el distrito O sea No hay una provincia Donde tú me puedas decir Hoy, hoy, hoy Que hay un candidato municipal Del PRM Importante del país Que vaya a ganar No lo hay No lo hay Entonces De hecho Incluso la fuerza del pueblo Quizás Probablemente No saque un solo alcalde En el país Si llega a tres Que hagan una fiesta Y al distrito municipal No llegan a diez Pero en el distrito nacional Va a ganar Carolina Mejía No pero Pero no hay elementos No hay elementos objetivos No hay elementos objetivos Para Hasta ahora Ella lo superó de ella Santo Domingo Este Santo Domingo Este no Santo Domingo Este Con el candidato del partido Luis Alberto está Un tema Tú decías que en ningún lugar Manuel hoy Es el candidato a ganar No 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 Se están haciendo esos esfuerzos Incluso El cañero fue llamado a Palacio El otro día A las nueve de la mañana Y el anunció su apoyo Por orden superior Y Karen también Por orden superior Por orden superior Ya está resuelto No, no No, no Danilo está tratando De resolverlo Y está en camino Pero vamos a llamarlo a ello Entonces tú no puedes Yo voy a decir que sí Ah, entonces ¿En qué creo? Tú no puedes decir Que hoy Hoy No hay ningún ganador Hoy es Manuel Y lo están tratando De resolverlo Bueno, puede ser uno De los tres municipios Que pueden ganar En agua En la Vega va a ganar Kelvin Cruz Otra vez No lo apueste No lo apueste Los dealers Los dealers de vehículos Están allá Carolina Óyeme lo que te voy a decir Eso es lo que hiciste mi pome Porque incluso se está diciendo Es bueno que lo oigan Que Carolina va a ser apoyada Por gente del PLD Para que tú lo sepas Por el PLD Del PLD Del PLD No, yo no dudo Que hasta PLDistas Quieran votar por Carolina Eso es una cosa Permiso Elizabeth Que va a ser apoyada Que hay Para hacer una transacción Con Hipólito Y el PLD Frente a Luis Eso se dio en el pasado Y se puede repetir Se está hablando Se está hablando De eso Ya me lo dijeron Este fin de semana Ay, ay, ay Que frente a Luis Yo lo dudo Doña Consuelo Bueno Que frente a Luis Que tú sabes Que no quieres saber Hipólito Y tú lo sabes No, pero Hipólito Y Luis Están en todos los actos Del partido juntos Y de la candidatura Yo he hablado con Luis Y Ángel estaba de presente Yo he hablado con Luis Y Ángel estaba presente Ahora Carolina Y dijo Y dijo que Hipólito A él no le importaba Ahora Carolina Escúchame Pero oye lo que te estoy diciendo Oye lo que te estoy diciendo Pero no salido Pero no salido Pero oye Cojollo Oye Estoy escuchando Oye Delante de Ángel Acosta Luis Abinader Nos dijo a nosotros Que a él no le importaba La posición de Hipólito Es verdad o no es verdad Pero fue recientemente Oh En las elecciones En las elecciones Y se paró Y me dijo Hipólito no cuenta Hipólito lo sabe Hipólito no sabe No me hable de esa vaina